Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia de la serie Lugares Asombrosos. Hoy respondemos a la petición de algún hermano ecuatoriano que nos ha pedido un vídeo sobre el expenal Gabriel García Moreno, en Quito, Ecuador. El penal. En 1869, Gabriel García Moreno, tras haber asumido la presidencia interina del Ecuador, sugirió que el Estado asumiera el control del sistema penitenciario y contactó al arquitecto anglo-danés Thomas Ritt para adelantar los planes, quien diseñaría una cárcel inspirada en el estilo panóptico de Jeremy Bentham, tal como ya se hacía en Europa. La arquitectura carcelaria de tipo panóptico tiene por objetivo facilitar a los vigilantes penitenciarios observar desde una torre central a todos los prisioneros recluidos en celdas construidas alrededor de esa torre, así los presos no saben cuándo pueden ser observados. El objetivo más importante de esta estructura es mantener a los presos en un estado constante de control y sometimiento. Algunos cuentan que García Moreno incluso quería que las celdas fueran pintadas de negro para privarle a los presos de la luz. Inaugurado a mediados de 1875, el penal se encuentra en la capital, Quito, en la parte alta de San Roque, donde paradójicamente convergen los barrios de la libertad y el placer. Sus muros exteriores son de un color gris plomizo, coronados por alambres de púas. En la entrada, la imagen de un Cristo agónico y sangrante brinda una premonitoria bienvenida. Con 290 celdas, la Penitenciaría Nacional comenzó a funcionar tratando de imitar al sistema carcelario francés, integrando la instrucción escolar, moral y religiosa en la rehabilitación, pero careciendo de la reforma de los presos mediante el trabajo. En 1903 se formó una escuela para la enseñanza de las primeras letras, con materias básicas de lectura, escritura y matemáticas, entre otras. En 1909 se instaló la luz eléctrica y en 1912 los inodoros. Fue esta prisión la que vio el final del expresidente Eloy Alfaro el 28 de enero de 1912, que tras ser arrestado junto a unos compañeros fue asesinado por una turba que ingresó a la penitenciaría en el evento conocido como la Hoguera Bárbara. Tras la muerte de Alfaro y durante la mayor parte del siglo XX llegó el período denominado liberalismo plutocrático, en el cual cada presidente electo usaría esta cárcel para encerrar a sus adversarios políticos, que en muchas ocasiones serían incluso torturados. Desde 1914 el gobierno redujo el presupuesto para la penitenciaría tras la crisis económica causada por la Primera Guerra Mundial, lo que también se podía ver en la sobrepoblación existente. El penal estaba concebido para menos de 300 reclusos, pero llegó a albergar hasta 1.600 en su peor momento penal. Sus celdas, de 7.6 metros cuadrados, pensadas para un máximo de dos personas, llegaron a albergar en ocasiones hasta a 18 reclusos. Sus internos. El penal está dividido en cinco pabellones que fueron utilizados para diferentes tipos de criminales. El pabellón A, considerado de máxima seguridad, albergaba a políticos, líderes del narcotráfico y banqueros. Esta sección de privilegiados tenía 28 celdas, además de biblioteca, gimnasio y otros beneficios. Uno de sus reclusos más famosos fue Oscar Karanqui, un famoso narcotraficante. Se creó una lujosa celda para él que contaba con luz brillante, una cama de una plaza y media, televisión de plasma, un microondas, una nevera y muebles de madera con espejos, vasos, copas y licores importados. En alguna ocasión Karanqui organizó una fiesta en honor al niño Jesús. Y para el festejo contrató a artistas ecuatorianos célebres y, según cuentan los testigos, no faltó el alcohol, las drogas y hasta prostitutas. El pabellón C, el menos violento y mejor organizado, tenía como huéspedes a extranjeros, mulas del narcotráfico y culpables de delitos menores. Aquí los pillos y arranchadores encontraron su espacio, mezclados con pequeños expendedores de droga y adictos a quienes el vicio los tenía cumpliendo las tareas más deplorables posibles con tal de conseguir su dosis diaria. Tiene 57 celdas en las que vivían hasta 3 personas por celda. En el pabellón D, conocido como etereogéneo, se encontraban desde reos con estudios superiores hasta otros sin siquiera completar la educación primaria. La planta baja tenía dos mesas de billar, que los familiares de un preso le facilitaron para que las pudiera alquilar y así obtener algo de dinero, porque la integridad física también tenía un precio. Es por eso que proliferaron pequeños negocios dentro de esta sociedad penitenciaria como peluquerías, tiendas o pequeños restaurantes. Tiene 66 celdas que eran usadas por hasta 4 personas. El pabellón E, denominado aislado, tenía internos adictos a las drogas y las personas más pobres y trastornadas. A la E llegaban todos. Aquí las celdas de 2 por 3 metros eran compartidas por hasta 20 personas que improvisaban camas unas sobre otras, una cocina sobre la letrina y un tenderero al pie de la ventana. Su celda más famosa es la número 13, la única vacía del pabellón, donde asesinaron al general Eloy Alfaro. El general fue golpeado en la cabeza y rematado con una escopeta, luego lanzado al piso inferior y desde allí una turba enardecida lo descuartizó y lo arrastró hasta la plaza de El Ejido, donde finalmente lo quemaron. Su recuerdo era tal que pese a que fue asesinado en 1912, hasta el 2014 era nombrado en la asistencia que tomaban los guardias. Muchos, como burla o respeto, respondían presente. Este pabellón tiene 34 celdas. ¿Y el pabellón B? Pues lo reservamos para el final por ser considerado el más peligroso. Albergue de violadores, asesinos, internos violentos y culpables de otros delitos graves. Sus 114 celdas estaban sobrepobladas, con un promedio de 15 prisioneros por cuarto. Entre los reos más conocidos que pasaron por aquí se encuentran el colombiano Daniel Camargo Barbosa, también llamado la Bestia de los Manglares, condenado a 16 años después de admitir la culpabilidad de 71 asesinatos y violaciones. Lo mató en 1994 Giovanni Noguera Jaramillo, otro recluso sobrino de una de sus víctimas. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Acusado de asesinar a 100 mujeres en Perú, 100 en Colombia y más de 110 en Ecuador. Considerado el mayor asesino en serie de la historia. Quedó en libertad en 1994 y actualmente se desconoce su paradero. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, adolescente pandillero de 15 años responsable de asesinar a sangre fría a 22 personas. El día que se llevó a cabo el operativo para su captura, su madre adoptiva, Zoila Suárez Mejía, una mujer que sufría de artritis y sordera, fue asesinada por 20 disparos de la policía tras una confusión. Y Dante Reyes Moreno, el famoso cuentero de Muisne, conocido estafador. Entre sus timos más memorables destacan haber vendido a una pareja suiza la torre del reloj del malecón Simón Bolívar de Guayaquil, hacerse pasar por el hijo del presidente de Costa Rica y obtener la gerencia de una gran empresa bananera simulando ser un conocido empresario japonés. Estas fechorías le valieron condenas por un total de 24 años, pero acabó en el pabellón B por una denuncia de homicidio. También fue conocido por sus fugas. En 1993 se escapó del penal por la mismísima puerta principal gracias a un disfraz de sacerdote. Antes de salir ofreció una eucaristía a los reos. En otra ocasión se fugó disfrazado de basurero y una tercera, muy recordada, lo hizo con el hábito de una monja, quien se lo prestó con el pretexto de que tenía que visitar a su madre que se encontraba muy enferma. Cierre y reapertura. En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, este centro carcelario quedó vacío repentinamente. El motivo no fue la fuga masiva de sus residentes, sino el traslado controlado de los mismos a otra cárcel en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopachi, para que los antiguos presos, hoy personas privadas de la libertad, tengan mejores condiciones para sobrellevar la condena física. Tras 139 años de uso, el 30 de abril de 2014 el centro dejó de funcionar, quedando en malas condiciones. El 19 de diciembre de ese año se reabrió como museo, exhibiendo una galería fotográfica. Una peculiaridad hace de la expenitenciaría un lugar único en el universo carcelario. Las celdas permanecen intactas, exactamente de la misma manera que las dejaron los reclusos tras el masivo traslado a la nueva cárcel de Latacunga. Hoy, las puertas de la antigua cárcel siguen abiertas para que la ciudadanía pueda conocer la manera en la que transcurrían las vidas de sus habitantes y para que, como sugieren los guías, reflexiones sobre la importancia del concepto de la libertad. Ropa interior, cartas, libros, donde la Biblia era sin duda el mayor bestseller. Restos de comida y bebida o productos de higiene aparecen abandonados en las celdas, provocando una sensación de naufragio nuclear, de transitar por un barco fantasma. La empresa Quito Postmortem ofrece un tour llamado Entre Rejas, enfocado en las historias de crueldad que escapaban de sus muros, apoyados por ex internos que ahora gozan del beneficio de libertad condicional y que, con sus relatos, acompañan los recorridos nocturnos que se desarrollan con más de 40 turistas dispuestos a afrontar la experiencia. Algunos afirman que durante el recorrido han visto sombras y escuchado sonidos dentro de las celdas vacías. El lado más oscuro Desde su cierre en abril de 2014, los guardias del penal han declarado más de una vez que en el establecimiento, que está en completo estado de decadencia, se escuchan alaridos y golpes e incluso se ha registrado la presencia de visitantes misteriosos. Algunos investigadores paranormales y otros curiosos han acudido a la antigua penal para registrar entidades misteriosas. Sus testimonios coinciden en que había sombras que se cruzaban delante de ellos sin explicación. Otros cuentan que hay celdas cuyas puertas no se abren aunque no tienen ningún tipo de seguro y que esas mismas puertas luego aparecen abiertas sin explicación cuando se realiza alguna visita. Portazos en las celdas e incluso alaridos humanos han sido escuchados por los visitantes del ex penal en ruinas. Si como se dice, el mismísimo príncipe de las tinieblas estuvo encerrado en una cárcel de Ecuador, hay que regresar al infame pabellón B, que no era temido solamente por sus peligrosos huéspedes, sino por los misterios de una celda en el primer piso conocida por sus olores fétidos e inexplicables alaridos. Para muchos, esa es la celda de Lucifer. Incluso después de convertirse en museo, los visitantes no pueden acceder a la célebre celda del ángel caído, fuera de los límites por los testimonios de visitantes previos que luego de inspeccionarla sufrieron vómitos sin razón. La celda es oscura, sus paredes están rayadas y ennegrecidas. Apenas un haz de luz se cuela por una ventana vieja y dentro no hay rastros de ropa, objetos domésticos o de vida. Quienes conocieron el penal durante su funcionamiento aseguran que allí se realizaban ritos satánicos y se usaba la ouija para invocar al príncipe de las tinieblas. También rondaban en los pasillos historias de que el fantasma del general Alfaro rodeaba su celda, vestido de blanco y con su inconfundible barba. Se dice que incluso llegó a cuidar de reclusos que eran inocentes y hasta sanar a quienes le solicitaban el favor a San Eloy. Así de intensa era la relación entre el penal y uno de sus más ilustres huéspedes. Estas narraciones se encuentran registradas en el libro Espacios vacíos, memoria del ex penal García Moreno, elaborado por gestión de los ministerios de justicia y cultura y patrimonio. El objetivo era reconstruir una memoria social de uno de los sitios más emblemáticos y a la vez más sombríos que se puede encontrar en Quito. Y hasta aquí nuestro corto documental de hoy. Déjanos tu suscripción, comparte el vídeo si te gustó para hacernos saber que este es el material que quieres que te traigamos y si sabes de un lugar asombroso, lúgubre, tétrico, misterioso, sobre el que quieras un vídeo, háznoslo saber. Hasta la próxima, la paz.